Según disposición del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal de La Paz y la Alcaldía, la Feria Artesanal del 24 de enero se llevaría a cabo con el control de carnet de vacuna, con flujos unidireccionales de ingreso y salida y un aforo restringido. Lo rígido va a ser la utilización de barbijo, lo que es el alcohol, el sanitizador, y vamos a ver las entradas y salidas de las distintas puertas de nuestra Feria de la Cita, vamos a contar con un cuerpo de seguridad que verifique que la población que viene esté vacunada, pero así a la vez, la verificación de nuestros afiliados. Todos, absolutamente todos, deben estar vacunados y todos los puestos de venta, estará expuesto la fotocopia de lo que es nuestro plan de vacunación y también como pequeños mensajes para cuidados de la seguridad.